Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo El agua el viento en puchero, suelta un anilma que sube A disolverse en la nube que luego será guaseo Niño soy tan preguntero, tan comilón del acerco Que marchito si le pierdo, una contesta a mi pecho Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramuco Yo vine para preguntar, flor y reflujo Soy de la rosa y de la mar como el escaramuco Quiero dar un poco se enfadena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, qué pasa? ¿Qué pasa? Lionel barro ¡Gracias!